¿Qué lecciones le ha dejado el 2023? Bueno, primeramente muchas gracias, estimado Jaime, por la entrevista. Este año ha sido un año lleno de bastantes aprendizajes, tanto en la parte deportiva como en la parte personal, ya que a principios de año para mí fue un poco difícil en el tema de salud. Tuve la noticia que tal vez como que me hizo tambalear un poco en la parte emocional, en la parte mental, pero agradezco totalmente a las personas que han estado a mi lado en esos momentos, apoyándome, motivándome para que no me rinda, también a mi médico que me ha estado chequeando, agradecerle por el apoyo que me ha venido brindando durante todo este tiempo, porque lo que yo padezco debo seguir en chequeos constantes, ¿no? Entonces, eso me ha hecho fortalecerme, no solamente en la parte mental, sino también en mi parte espiritual, en mi parte física también, el saber de que los límites solamente están en la mente, ¿no? Y el saber también de que esta vida es un instante. Muchas veces esperamos a que nos llegue algo grave, ¿no?, para empezar a apreciar los momentos más importantes de nuestra vida, ¿no?, que es el disfrutar de nuestra familia, disfrutar de lo que hacemos a diario, y amar, amar con nuestro corazón, de verdad, ¿no?, a los demás, ser serviciales, y eso es lo que me ha dejado esta gran lección este año. Y con respecto a mis competencias, pues, el demostrarme a mí misma de que soy capaz de lograr todo lo que me proponga, pero siempre y cuando esto conlleve de mucho esfuerzo, disciplina, mucha perseverancia, mucha constancia, y sobre todo, mucha confianza en uno mismo, ¿no?, pese a que tal vez hayan comentarios de mucha gente que, como dice mi entrenador, que no nos quiere, que nos quiere ver caer, la confianza en uno mismo debe ser lo primordial para poder uno llegar al éxito y poder triunfar en la vida. ¿Le deja todas esas lecciones que le ha dado, le deja lista, le deja con más fuerza para afrontar los desafíos en el 2024? Sí, sí, realmente, en mis últimas dos competencias que tuve este año, que fue el Mundial de Atletismo en Budapest, y los Juegos Panamericanos en Chile me dejaron con más confianza de lo que venía, ¿no?, teniendo en este año, y especialmente las marcas que he venido poniendo, me ha motivado para seguir de pie, seguir luchando, y el saber de que el siguiente año será un año lleno de muchas alegrías, para mí, para nuestro país, y pues con la voluntad de Dios, llegar bien a lo que será nuestro evento más importante, que son los Juegos Olímpicos. Precisamente, los Juegos Olímpicos es la prioridad 2024 para Glenda. Sí, sí, esa será nuestra competencia grande de ese año, pero previo a eso tendremos un campamento en Europa, donde realizaremos como cuatro competencias previo a los Juegos Olímpicos. Decidimos quedarnos allá porque las competencias son muy seguidas, entonces vamos a viajar más o menos a finales de marzo, y nos quedaremos más o menos hasta finales de mayo, que sería la última competencia, que sería en Coruña, y luego de eso volveremos acá, y ya totalmente la preparación sería para Juegos Olímpicos. ¿Adaptada a Cuenca? Sí. La pregunta de cajón. Sí, 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 ya estoy adaptada aquí a Cuenca, como he dicho en muchas entrevistas, para mí Cuenca es una segunda ciudad para mí, porque me ha acogido y, como dije, he aprendido a ser agradecida por todo. Entonces, estoy agradecida por la acogida que me ha dado Cuenca, por poder usar los escenarios deportivos, que es donde yo realizo día a día mi trabajo, eso podría decir, y realmente el saber de que aquí en Cuenca me he topado con personas, con amigos, que verdaderamente me han demostrado que soy importante para ellos. En este desafío, tanto en este año 2023, y lo que viene en el 2024, es importantísimo contar con auspicios, con apoyos. Cuéntenos, ¿cómo está esa situación? ¿Quiénes están detrás de todo esto trabajando con usted? Sí, bueno, yo trabajo con algunas empresas desde el 2017, que gané mi primer mundial de atletismo en Kenia. Desde ahí trabajo con la Fundación Crisfé, que es con Banco Pichincha. Con Nike también estoy desde el 2017, que me ayuda con la indumentaria deportiva, y este año se sumó una CEM, que es una empresa de cementos Selva Alegre, que es de mi tierra. Entonces ellos crearon un proyecto para representar a su empresa, que es una empresa inclusiva, y es por eso que decidieron tomar también por parte del equipo a David Hurtado, y a Chiara Rodríguez, que es de Guayaquil. Los tres formamos parte de este equipo, y realmente estoy muy agradecida con las empresas privadas, por todo el apoyo que me han venido brindando. Su aporte ha sido muy fundamental para mi preparación, no solamente deportivo, siempre he recalcado que esas empresas me ha tocado el corazón, ya que son empresas que no solamente buscan un resultado por fuera, sino que se enfocan en el desarrollo integral del ser humano, y realmente eso para mí es muy importante. Glenda, ¿convencida de que definitivamente acertó al incursionar en la marcha? Sí, yo practico marcha desde el 2012, yo empecé en la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo, que es en Ibarra, ahí con mi primer entrenador, que fue Jovan Delgado. La escuela aún está ahí en Ibarra, y luego en finales del 2019 decidí tomar nuevos rumbos, y la vida me trajo acá a Cuenca. Glenda, ¿qué podríamos decir sobre todo para las personas, para que siempre están pendientes de ustedes, para el país en general, comidas del 2024, sobre todo deportivamente hablando desde su parte? Bueno, decirles que muchas gracias, primeramente por todo el apoyo que me han venido brindando, a mis seguidores de mis redes sociales, sé que siempre están pendientes de mí, de todos los triunfos que he venido logrando este año, y no solamente han estado ahí cuando he ganado, sino que mucha gente sigue confiando en mí, y estoy muy agradecida por los mensajes que me envían a Instagram, especialmente que es la red social que más uso, decirles a todos los ecuatorianos que jamás perdamos la fe, que confiemos en uno mismo, y que apoyemos a todos los atletas que estaremos representando el siguiente año en los distintos eventos a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y su compromiso desde su parte? ¿Cuál es? Bueno, mi compromiso pues para el siguiente año es mejorar lo que he hecho este año en todas las competencias a nivel internacional, y como dije, con la voluntad de Dios, pues llegar en las mejores condiciones, llegar al 100% a los Juegos Olímpicos. Gracias, Glenda, y lo mejor para usted en el 2024. Muchas gracias, igualmente para usted muchos éxitos. Gracias, Glenda, y lo mejor para usted.